El español Yo voy a ver si el mío español está tan bueno como el del miércoles. Hay días diferentes, una persona muda de día a día. Yo, hoy me gustaría, los profesores son siempre un poco idealistas. Yo soy idealista cético, para no ficar muy desilusionado. Pero me gustaría hoy que estamos en un clima más íntimo y más informal. Si quieren, durante mi exposición, hacer alguna pregunta sobre algún poema o alguna otra información que no tengan captado tan bien, el miércoles pasado, estén a vontade. ¿A vontade se dice? A su gusto. A su gusto. Muy bien. Y yo estoy aquí también con mucho gusto. Bueno, hoy nos vamos a intentar leer algunos poemas, leer en el sentido activo del término. Jorge de Sena, pues adaptando, ha escrito más de 600 poemas. Por tanto, voy a tener que ir muchas veces a Bogotá. Para... Es claro que gran parte de estos 600 poemas, una mitad, digamos así, podemos decir que son obras de juventud. Pero, aun así, 300 poemas no es nada malo para un autor. Bueno, nos vamos, por tanto, aquí, la posibilidad que tenemos es de... No me acuerdo ahora, pero tal vez diez, doce poemas que vamos a ver hoy. Por tanto, ustedes tienen que ficar con la noción de que es una muestra, una muestra muy pequeña. Y por eso también mucho de acuerdo con las mis preferencias. Bueno, uno debe enseñar siempre sus preferencias y después también las preferencias de los otros. Pero, como tenía poco espacio para presentaros una muestra más representativa, vamos a hacer así. He dividido mi presentación en bloques de poemas. También aquí es un poco ilusorio, porque muchos poemas podrían pertenecer a bloques diferentes. Pero es una manera de nos organizar y también de percibirnos. Hoy los bloques van a ser presentados, casi todos, con excepción del último, con fotografías de Fernando Lemos. Fernando Lemos es un portugués que se ha exiliado también en Brasil desde los años 50. Es un artista plástico que os invito a conocer. Es un surrealista. Y es un surrealista que se ha dedicado, sobre todo, él mora en São Paulo, y se ha dedicado, sobre todo, a la fotografía. Por tanto, ¿quién les interesa la fotografía? Esta es una fotografía que él ha hecho de su amigo Jorge de Sena. Es muy sugestiva en la medida en que tenemos esta duplicación, este desdoblamiento. Desdoblamiento, en cierto modo, justifica nuestro título. El poeta presenta el poeta. Pero aquí mis peros también, porque parece que ¿debo usar peros o más? Peros. Es eso. Más de una semana estaría perfecto. Pero la intención es también demostrar que, se me han acompañado el miércoles pasado, que el poeta se cría en su poema. El poeta es una creación de su lenguaje poético. Uno, cuando está a dormir, a comer, no es poeta. Es un ciudadano civil, con su cartera de identidad. Por tanto, la identidad poética, eso es lo que pienso, y creo que mi autor también lo pensaba, es una creación del poema. Y vamos a ver eso a partir del primer poema que vamos a comentar y que da el nombre a nuestro seminario, Los trabajos y los días. Pero, tengo algo a recordarles primero. Aquí están todos los libros de poesía, o casi todos de Jorge de Sena, con excepción de las obras de Juventud, y con la excepción de los libros en que ha reunido su obra completa. Por tanto, Jorge de Sena ha dividido su obra para nuestra comprensión. Es un autor muy, no diré fácil de estudiar, pero es un autor que nos ayuda muchísimo a estudiarlo. Porque él se ha preocupado en nos guiar, en establecer, y claro que eso también es perigoso, ¿no? Porque nos condiciona si no tenemos el sentido crítico apurado. Pero él ha dividido, como decimos el miércoles, la mayor parte de su obra, él la entiende como un diario poético. Y estos son los libros que pertenecen a este diario poético. Desde el primero, Perseguición, hasta el último, Conozco el sal y otros poemas. Él decía que después tenía unas obras diferentes, que eran secuencias poéticas, se leen exactamente como en español, solo cambian unas letritas, secuencias poéticas que él entendía que se caracterizaban por una meditación poética más concentrada en determinados problemas o en determinados objetos estéticos. Que es el caso, como decimos el miércoles, de metamorfoses y arte de música. También las evidencias, es una secuencia de sonetos que vamos a hablar de ella en la segunda parte de hoy. Y esto se llama, sobre esta playa, ocho meditaciones al borde del Pacífico. ¿Estoy bien? Bueno, lo que es interesante es que George de Sena ha construido con los títulos de sus libros de poemas una narrativa de su creación poética. Por tanto, tenemos dos modos de abordar su... Ya voy a poner en castellano, en español. Tenemos dos maneras de mirar el conjunto de la obra de Sena. O a través de aquella división entre diario poético y unas secuencias con un peso inclusive más filosófico, más meditativo, con un peso también más cultural en términos de referencias, de citaciones, etc. Y tenemos después esta narrativa que, como todas las narrativas, procuran crear una visión global, identitaria de una obra, como la narrativa de nuestra vida, que intenta dar una cohesión a nuestra obra. Bueno, vamos a ver si la tenemos aquí. Por tanto, el hombre corre en persecución de sí mismo y de su otro hasta la corona de la tierra. Son dos libros de persecución. Lo que está en... ¿cómo se dice? Cursiva. Nosotros decimos itálico. Lo que está en cursiva son los títulos de los libros de poemas. El hombre corre en persecución de sí mismo y de su otro hasta la corona de la tierra, donde humildemente encontrará la piedra filosofal que le permite reconocer las evidencias. Las evidencias es lo que, como todo el mundo sabe, lo que no necesita de demostración. Por tanto, porque es evidente. A lo largo, estos son los problemas de los profesores. Desconfían siempre que los alumnos saben alguna cosa. A lo largo de este proceso y después y siempre, nada es posible sin fidelidad a sí mismo, a los demás y a lo que aprendió o desaprendió o hizo que así sucediera en general. ¿Si se detiene para recorrer estas experiencias? ¿Por qué? Porque hemos dicho, si se recuerda el miércoles, que la concepción general de la poesía para las veces decenas es como un testigo poético, por tanto, cualquier cosa que él quiera transmitir a los demás. Un testigo tiene que tener experiencias, no sé en un testigo de qué. De lo que veo es posible, de lo que me han dicho también es posible, en el sentido aristotélico de la mimesis, pero también aquí en el sentido de la experiencia personal o de la experiencia del mundo, del contacto con el mundo. Entonces, si se detiene para recorrer estas experiencias, existirá algún postscriptum a lo que dijo. Seguirán las que sean metamorfosis para la existencia que solo un arte de música las puede regular en su estructura íntima. En el sentido simbólico, antiguo, que viene de los gregos, que la música trae armonía, la música de las esferas, etc. Pero, tras alcanzar tales alturas raras y solitarias, siguió siempre la verdad y seguirá siempre los pasos infinitos, mientras la vida sea vida, de otro título muy importante. Peregrinatio ad loca infecta. Una peregrinación a los lugares infectos. Infectos no es necesariamente de infección. Infecto quiere decir aquí, en el sentido infectos del latín, que no son lugares apropiados, digamos así, que son lugares que pueden ser de tristeza, de guerra, de otro tipo de infecciones, que lo son también. Porque en Europa este título, y es una característica de las obras de George Sena, como de otros poetas, evidentemente, es que dialoga muchísimo con otras obras. Él dialoga insistentemente con otras obras. Y, por tanto, es lo que decimos, la cuestión de la intertextualidad aquí, o de la interdiscursividad, es aquí muy importante para George Sena, como vamos a ver en otros poemas. En Europa había muchísimos libros, en la Edad Media y después, que se llamaban Peregrinatio ad loca sancta, que eran unos guías de peregrinación a la Tierra Santa, a Jerusalén. Por tanto, aquí, en la subversión de este título, de esta idea, para un otro tipo de peregrinación. Es mirar este mundo como locos infectos. Ya que los lugares santos son pocos, raros y, además, altamente dudosos en términos de autenticidad. ¿Qué podemos hacer? Exorcismos. Todavía se entiende. Y, después, andar ociosos, como Camões, en una isla perdida. Esto se refiere a un poema muy bueno, muy conocido, pero que no tenemos traducción aquí, que se llama Camões en la isla de Mozambique, que ha escrito... Meditar sobre esta playa. Otro título, lo último, donde la humanidad se desnudará y declarar simplemente que terminamos y comenzamos por una declaración necesaria. Conozco la sal. Sí, la sal del amor que nos salva o nos pierde, lo cual es idéntico. Lo que venga no podrá dejar de seguir esta línea, que es, sobre todo, una línea de fidelidad a la honra de estar vivo, así duela muchas veces. No nos desquecemos que fidelidad viene de la palabra fides, que es común a la palabra fe. Es tener fe, no en sí mismo, pero en el amor que nos salva o nos pierde, y en la poesía que nos salva o nos pierde también. Bueno, vamos al primer poema que tenemos aquí. Tenemos la traducción en español, pero vamos a escucharla en portugués hasta que la mi voz me duele, que es un fado de Amália. Bueno, es el título de un fado de Amália. Hasta que la mi voz me duele. Los trabajos y los días. Siento-me a la mesa como si la mesa fosse el mundo entero. Y principio a escribir como si escribir fosse respirar, el amor que no se esvai, en cuanto los corpos saben, de un camino sin nada para el regreso de la vida. A medida que escribo, voy ficando espantado con la convicción que la mínima cosa pone en no ser nada. La mínima cosa que soy, puede la poesía ser hábito. Vengo, teimosa, con la alegría de yo ficar alegre, cuando fico triste por ser en palabras ya ditas, estas que vienen, lembradas de otros poemas velhos. Una corrente me prende a la mesa en que los hombres comen. Y los convivos que llegan intencionalmente sorrían. Y solo yo sé porque principiei a escribir en principio del mundo y diseñé una reina para caçar mejor y falo de verdad, esta iguaria rara. Este papel, esta mesa, yo aprendiendo lo que escribo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna idea que me ha despertado aquí? Bueno, primera idea fundamental. Este poema es clarísimo. Es lo que nos podemos llamar un arte poética. No es el género del arte poética. No es el género del arte poética. Es el poema que expone los principios generales. Hay varios. De esos decenas, vamos a tener aquí uno o dos, simplemente. Hay otro muy interesante, en que él dice, cuando ofrezco a alguien el alimento imponderable, hay una confusión en la comunicación. porque el poema viene siempre a desasosegar, viene siempre a crear una inquietación. Ni todos los poemas, claro. Me siento en la mesa como si fuera el mundo entero. Es una imagen muy interesante aquí. Porque, primero, es la imagen... Bueno, hay mesas cuadradas y hay mesas redondas, pero como el mundo es redondo, la mesa será redonda. Y una mesa redonda es una mesa donde no hay hierarquía. Una mesa cuadrada o rectangular, es más hierárquico lo rectangular de lo cuadrado. Por tanto, la idea de que yo me siento a trabajar en una mesa que tiene la configuración del mundo es muy interesante porque yo estoy al mismo nivel de los otros hombres. No estoy en la torre de marfil, ni estoy danadamente en un infierno donde... Están a ver las intersecciones simbólicas aquí. Y comienza a escribir como si fuera a respirar. La idea es que la poesía para nuestro poeta se ha transformado en una segunda naturaleza. Porque ella respira como nosotros necesitamos del aire para respirar. Él, para ser poeta, evidentemente, necesita de escribir poesía. Se deja de escribir poesía, deja de ser poeta. Es muy la idea... No sé si se conocen amigos. Yo tenía algunos cuando era adolescente. Ya soy muy viejo ahora. Que decíamos, eh, yo también soy poeta. Y entonces, muéstrame tus poemas. Bueno, eh, mis poemas han de ser escritos un día. Bueno, como eres poeta si no tienes poemas. Bueno. Malos poemas, pero poemas. Bueno, por tanto, la cuestión de situarse en el mundo al mismo nivel de los otros hombres es entender la poesía como algo, como una segunda naturaleza. Y tenemos la enunciación del tema fundamental para Jorge de Sena, el amor. Bueno, ustedes ya se están riendo por dentro porque el tema del amor es esencial para todos los poetas. Pero vamos a ver cómo él lo entiende más adelante. El amor que no se desvanece mientras los cuerpos conocen. Es un amor que tiene que ver con cuerpos. Es un amor que tiene que ver con carne. También la espíritu, evidentemente. Pero lo que es difícil para Jorge de Sena, o él desmitifica o combate, si quisermos, o critica, es la ancestral, milenar separación que nuestra cultura hace entre el cuerpo y el espíritu. Este dualismo que estamos muy habituados a identificar con las teorías de Platón y de otros, para él es una deficiencia de nuestra cultura, para decirlo así de una manera rápida. Un camino que sin nada para el regreso de la vida. Por tanto, el amor como la poesía no es no solo un camino fácil, pero también no es un camino de seguridad, digamos, que nos conforta. Es un camino que nos cuestiona. A medida que escribo, este inicio de la segunda estrofe es muy importante. A medida que escribo, el proceso de escribir, porque este enunciado aquí, este verso, es lo que va después a reaparecer en el final. La poesía está siendo presentada aquí, no voy a comentar todos los versos, está entendida aquí, todo el mundo ha entendido como un proceso de conocimiento. Como un proceso, digamos así, hay aquí dos relaciones interesantes que este poema establece y toda la poesía de George de Sena establece. Entre poesía y epistemología y entre poesía y hermenéutica. El poema no es una fuente de conocimiento necesariamente, no es eso. Del punto de vista del lector será, pero del punto de vista del poeta no. Él escribe para conocer. Por tanto, es el proceso que es interesante. Y también escribe para decodificar el mundo que lo cerca o su mundo interior. En ese sentido, hablamos de epistemología y de hermenéutica. Y es eso que tenemos aquí en este poema. Destaquemos más algunas cuestiones que están relacionadas con la primera estrofe. La idea es que la poesía se hizo un hábito para él. La palabra hábito creo que en castellano también o en español tiene un doble sentido. Es un hábito porque puede ser un sentido negativo, puede ser una rutina. Pero el hábito hace el monje. Por tanto, la poesía es también un ropaje, es un vestuario. Y en ese sentido, es al escribir que él se transfigura en poeta. Si no escribe, no hay transfiguración de la persona civil, George Cándido de Sena, en el poeta George de Sena. También aquí tenemos que decir más que la poesía es realmente una cosa muy frágil porque está llena de palabras desgastadas, de poemas viejos. Y por tanto, mucho del trabajo de la poeta es de revivificar el lenguaje. Él lo va a decir de una manera más directa en otros poemas que no vamos a tener aquí hoy. Y esta última estrofe es la consecuencia de las otras. Una corriente me amarra la mesa donde los otros hombres comen. La idea de comer, evidentemente, es muy, digamos, banal en la poesía, pero es certera. Porque el poema es el alimento espiritual y, por tanto, la metáfora de la comida… Bueno, ¿quién no gusta de una buena comida? Comer espiritualmente el cuerpo, etc. Y los invitados que llegan intencionalmente, sonríen, esta extrañeza con que siempre miramos los poetas y los artistas. No, 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 ¿este qué hace en la vida? ¿Cómo estará su cuenta bancaria? Bueno, porque la literatura no da nada para comprar propiedades. Bueno, y solo yo sé por qué estos versos aquí son muy importantes. Esta acumulación que nos tenemos aquí. Y solo yo sé por qué comencé a escribir en el principio del mundo. Evidentemente que esto no puede ser entendido en sentido literal, sino que el hombre tenía 800 millones de años. Pero es la idea que un poeta escribe siempre con la tradición poética. O con ella o contra ella, pero siempre teniendo en su horizonte la tradición poética. Lo que aquí es muy consistente con la otra idea de escribir como estando sentado en el mundo. Porque ella está sentado también en la poesía, en el sentido de la poesía entendida como una larga tradición milenar de textos. Y por eso esta alusión aquí a los tiempos primitivos de la humanidad. Y dibujé una sierva para cazarla mejor. Nuestro poeta considera que los poetas, por tanto, son herederos de toda la cultura anterior que los precede. Desde los tiempos primordiales. Y, por tanto, nunca empezamos a escribir ahora. Eso es una ilusión. Para los tiempos primitivos de la humanidad. Para los tiempos primitivos de la humanidad. No quiere decir que no seamos innovadores, etc. Pero la innovación tiene siempre en cuenta una tradición. Y hablo con la verdad. En portugués se dice de la verdad. Ese manjar extraño. Y la verdad lo que es. Dos puntos. Es interesante esto. Porque estamos a la espera de una declaración metafísica, bombástica. Cualquier cosa de serien. No, no. La verdad es la justicia y la paz en la tierra, por ejemplo. Que sería una idea buena para los decentes. Pero no. Este papel. Esta mesa. Pero aquí la mesa es ya el mundo. ¿No? Y yo como aprendiz de escritor. Cada poema es siempre una iniciación a la poesía. Es como si fuese la primera vez que se escribe. Siempre. Bueno. ¿Qué referencias tenemos por tras de los trabajos y los días? Las podía dar, te he dado primero, pero no tenía grasa ninguna. Por tanto. Hay aquí una referencia muy precisa. No es una coincidencia. Podríamos decir, sí, puedo usar la expresión los trabajos y los días de una manera coincidente con muchas otras. Pero aquí no se tienen, si tenemos en cuenta, ciertas características del poema épico didático de Esíodo. Una de las dos características aquí, no he podido, mi español no era suficiente para ponerlo en portugués. Pero las ideas básicas las tiré de un autor alemán que está traducido, por supuesto, en español, que es Paideia, la formación del hombre griego. Es un libro fundamental. Es un cadamazo, como nosotros decimos, un tijolo, pero es de aquellos tijolos que vale la pena leerse despacio. Bueno, dos ideas fundamentales. Es una obra que destaca el valor del trabajo y de la justicia. Esto es fundamental en la poesía de Jorge de Sena, que la definimos el miércoles como un poeta ciudadano del mundo. Del mundo, sería italiano. Del mundo. Por tanto, esa idea de ciudadanía que es fundamental para él. Por tanto, el valor del trabajo y de la justicia. Pero hay otros aspectos del poema de Esíodo que son interesantes. Él utiliza la estructura homérica de los poemas épicos, pero su asunto, su tema, no es un tema heroico. Su asunto, casi su motivación, es una discusión que él tiene con su hermano Perses, acerca de una cuestión judicial. Por tanto, es un asunto banal de la vida cotidiana que él encuadra en la mitología para decir que, casi diríamos que él escribió un poema para defenderse en tribunal contra su hermano. Y para defenderse bien lo que hacen las personas cultas, ha escrito un poema épico didático con un encuadramiento cultural, mitológico, para legitimar su razón judicial. Pero lo que ha hecho ha tenido consecuencias muy importantes en la literatura. Y por tanto, lo que tenemos aquí, como se dice, así como Homero describe los destinos de los heróis que luchan y sufren como siendo un drama de los dioses y los hombres, Éxido presenta un simple evento civil, de una acción judicial como una lucha entre el cielo y la tierra en favor del triunfo de la justicia. De este modo, eleva a la nobre categoría y a la dignidad de una verdadera epopeia un caso real de su vida por sí mismo sin importancia. Por tanto, esto se relaciona con el poema anterior en que Jorge de Sena, el poeta, se pone al nivel de los otros hombres. No es alguien superior que mira el mundo de un punto de vista casi como algunos poetas, como que se miran a sí mismos como demiurgos. Bueno, este poema es muy importante. Lo cito aquí apenas. Es muy largo. O es un poquito largo. Ahora no va para atrás. Pero es uno de los poemas fundamentales de Jorge de Sena, pertenece al libro Arte de Música. Debussy ha sido para él, como decimos en miércoles, una de las inspiraciones para que él empezase a escribir poesía. Y justamente es esta obra de Debussy, la Catedral Anglutí, que es muy corta, son minutos y medio. Y él nos relata en este poema, ya sabemos también que la poesía de Jorge de Sena es una poesía que relata, que narra, que conta historias. Y él relata aquí, en un modo autobiográfico, su nacimiento para la poesía. Como, de una manera imprevista, ligando el radio de su abuela, ha escuchado unos acordes tremendos de la Catedral Anglutí de Debussy. Y eso lo ha, se dice en español, avalado, sacudido, eso, sacudido, lo sacudió. Y por tanto, el radio se llamaba pilo. Bueno, después lo compara a ese estado en que ha estado con un vaso que se quebra, del que salen cosas extrañas que estaban guardadas. Por tanto, es muy interesante ese... Y de cierto modo, la Catedral Anglutí, que es una historia que tiene que ver, una legenda que tiene que ver con la Catedral Dís, que dicen que es la historia lendaria de París, Dís, Dís, ha dado París, bueno, es una legenda. Pero la idea fundamental es que es una catedral submersa. Por tanto, lo que emerge es también, para el poeta joven, la poesía. Él tiene esa vocación submersa, él va a emergir. Bueno, vamos a ver porque creo que en el final merece alguna atención. Él se dirige a la propia música, interpela a la música. Él hace esto muchas veces, sobre todo en estos dos libros, Metamorfose y Arte de Música, en que él medita sobre obras de arte visual o musical. Él usa esta retórica de la interpelación, de la pregunta retórica, para interpelar, para hacer hablar, en otros casos, aquí, las obras de arte. ¿Qué es lo que significa? Para hacer con que las obras de arte sean testigos también de sus épocas, de su cultura, de su tiempo. Y aquí tenemos, he de perdonarte, he de escucharte aún. Una vez más, yo te escucho. O tú, perdón, me escuchas. Esto, hay un poema que creo que está en las fotocopias, que en portugués se llama Pasaje Cuidadosa, pero que en castellano tiene otro título. ¿Tiene la página? En el 81. Y ese poema, que es un poema que no tenemos aquí, pero que me gustaría que lease más tarde, y el poema tiene también una idea semejante. No, no es el 81, es el post-scripto. Pasaje Cuidadosa. Paso Delicado. Paso Delicado. Gracias. Ah, sí, sí, es del libro post-scripto. Tiene razón. Perdón, 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 perdón. Y al final, tiene una idea semejante. Las nubes pasan con delicadeza. Las escucho o me escucho. Las veo o me veo. Es una idea muy interesante esta, porque lo que la poeta está diciendo, queriendo sugerir, es que nosotros somos leídos por los textos. Nosotros somos leídos por las obras de arte. Por eso, una persona de 30 años no ve o mira o interpreta de la misma manera el mismo cuadro de Picasso, porque tiene una cultura diferente, tiene una experiencia de vida diferente, tiene una ideología diferente, una educación diferente, una edad cronológica diferente, y por tanto, nosotros somos también leídos por las obras de arte. Las obras de arte nos dicen quién es tú cuando las observamos. Eso es también lo que Jorge de Sena pretende con su poesía, que la leamos para nos leemos a nosotros. Por tanto, a esta comunicación, a esta idea de comunicación de que hablamos en el miércoles, no es apenas una idea de comunicación que tenemos en el curso de comunicación, de periodismo, de comunicación social. es una comunicación más densa, digamos así, más extensa, más biunívoca en este sentido. Bueno, otro poema fundamental de Jorge de Sena que no tenemos traducción, es un poema autobiográfico. Es muy interesante, es un poema en cinco partes, con alusiones a su vida, a sus mudanzas de país como exiliado y con varias referencias mitológicas al minotauro. El minotauro es ¿todo el mundo sabe qué es el minotauro? Bueno, gracias. No lo voy a explicar. Pero el minotauro, por ejemplo, es una figura que los surrealistas usaron muchísimo porque el minotauro tiene que ver con el inconsciente. ¿no? Por tanto, es el inconsciente atrapado en el labirinto. Aquí tenemos el poeta atrapado en su labirinto. Es una referencia, una alusión que estoy haciendo a un escritor de vuestra lengua. Atrapado en su labirinto como en el sentido en que él ha cambiado de nacionalidad y está atrapado en ese labirinto que es la identidad nacional. Porque la identidad nacional, sin querer ser muy subversivo, es algo que nos prende más que nos libera. Y, por tanto, la patria, para Jorge de Sena, se ha transformado en una cosa extraña. Y tenemos aquí una, o vamos a tener, una alusión a Fernando Pessoa y a la su célebre su de Bernardo Suárez, de su semi-heterónimo, célebre frase, mi patria es la lengua portuguesa. Y lo que básicamente Jorge de Sena va a decir, bueno, ni eso, ni eso, para mí, ni eso. Portanto, creo que si yo leer y ustedes mirem bien las palabras, nos vamos a entender, vamos a entender a poeta. Nascido en Portugal, de pais portugueses y pais de brasileiros do Brasil, serei talvez norteamericano cuando lá estivere. Si alguien no entiende, por favor, pedimos a profesor Gerónimo para estar diciendo, coleccionarei nacionalidades como camisas sedespen, se usam e se deitam fora, com todo o respeito necessário à roupa que se veste e que prestou serviço. La idea de identidad como un roparre, tal como la poesía como un roparre, que vimos en el poema anterior. Eu sou eu mesmo mi patria, eu sou eu mesmo a minha patria, a patria de que escrevo, la patria de que escrevo, é uma expressão muito ambígua em português, la patria de que escrevo, porque é a patria como o tema de que escrevo, pero é a patria como o objeto para minha escrita. A patria de que escrevo, é a língua em que por acaso de gerações nascim, é apenas um acaso biológico, digamos. Nada mais. Está negando aqui qualquer ilusión cultural acerca de a língua como patria, porque, bueno, ele tem suas razões, parece. E é do que faço e de que vivo é esta. Então, han dado cuenta que el poeta usa un proceso poético que todos los buenos poetas usan, pero usa mucha maestría, que creo que se llama en español encabalgamiento, lanjambement. lo que permite el encabalgamiento es dejar certas frases en suspensión y después el sentido es completado por los versos seguintes. E por tanto, la frase desde el punto de vista lingüístico sintáctico fica con dos sentidos. El sentido de la suspensión, por ejemplo, la patria. La patria que tiene que escribir y aquí también y la do que fase de que vive esta, 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 esta que patria, esta, no, esta rabia que tengo de poca humanidad en este mundo cuando no acredito en otro es solamente otro querería que este mismo fuese. Espero, si un día me olvidar de todo, espero envejecer tomando, bueno, si él no pertenece a este mundo, el otro mundo posible es el mundo de la mitología. Espero envejecer tomando café en Creta con el Minotauro sobre la mirada de los dioses sin vergüenza. Segunda parte. el Minotauro Entendermia o Comprendermia creo que será el mismo. Tiene cornos como los sabios y los enemigos de la vida. Es mitad boi, boi, y mitad hombre como todos los hombres. Violaba y devoraba vírgenes como todas las bestias. y después aquí una troza, troza se dice, una brincadera, una ironía un poco sarcástica ya con este poeta, con Racine y Valerí, con estos dos poetas. Hijo de paz y fe ha sido hermano de un verso de Racine que Valerí, el cretino, y hay razones en Portugal para decir que Valerí es un cretino porque ha escrito un prefacio a un libro de elogío al dictador Salazar, por tanto, es por eso el punchazo. El cretino creía un de los más bellos de la langra. Hermano también de Ariad lo embrujado no, embrujado no. Bueno, eso. En un novelo de que sea, bueno, es casi un palabrón, pero que sea, ¿cómo? Devolviendo Villa. ¿No Villa de que sea lichado? Que se jodió. Exactamente, exactamente. Teseo, el héroe, y como todos los griegos héroes, un hijo de puta, le ha reído en el focino hocico respetable. El minotauro, entenderme, tomará café conmigo en cuanto el sol serenamente desce sobre el mar y las sombras llenas de ninfas y de febos desempleados, desempleados porque este mundo no emplea más a efebos y ninfas, ¿no? La cultura griega clásica está en el paro. Es mismo, ¿eh? Muchas universidades en Europa, por por extraño que os parezca, están eliminando los cursos de clásicas. Se cerrarán dulcísimas en las xícaras como el azúcar que con el dedio sucio de investigar los orígenes de la vida. Es ahí su patria, él escoge esta patria, es ahí que yo quiero reencontrarme de haber dejado la vida por el mundo en pedazos repartidas. Esta frase para nosotros en Portugal nos hace arrepios porque es un gran verso de Camões. Como decía aquel pobre diabo, el pobre diabo es Camões, aquel pobre diabo que el minotauro no ha leído porque como todo el mundo no sabe portugués. Bueno, esto no es una ofensa a ustedes, claro. También yo no sé griego según las más seguras informaciones. Nos conversaremos en Volapukwe. Volapukwe es una lengua inventada, no es una invención de esas decenas, una lengua inventada como el esperanto, etc. Ya que entiende bien aquí este adverbio en portugués, conversaremos en Volapukwe ya, ahora, ya en portugués significa ahora, pero después la frase continúa, que nadie lo sabe. el minotauro no hablaba griego, griego, es cierto, esto es muy cierto, no era griego, ha vivido antes de Grecia, de toda esa mierda dota que nos cubre hace siglos. Cagada, creo que es la misma palabra, por nuestros esclavos o no nosotros mismos cuando somos los esclavos de otros. Al café diremos uno al otro nuestras maguas. Hay aquí una introducción de un aspecto de la poesía de George de Sena que vamos a encontrar después misturada con otros veios, veios, dice veios, se dice veios, como en la madera que tiene vetas, hay una alianza muy fuerte entre el estelado escatológico, escatología tiene dos sentidos, este sentido más intestinal y un sentido de observación de los orígenes del fin del mundo, y por eso el sentido intestinal que también tiene, evidentemente. Y vamos a ver que erotismo y escatología en George de Sena están en otro sentido nobre de la palabra muy presentes. Cuarta parte, con patrias nos compran y nos venden a falta de patrias que se vendan suficientemente caras para haber vergüenza de no pertenecer a ellas. Ni yo ni el minotauro tenemos ninguna patria. Solamente el café aromático y bien fuerte no de Arabia o del Brasil da FEDECAM. FEDECAM es una federación mundial de café. Bueno, la expresión tiene otras connotaciones en portugués pero sonoras. O de Angola o parte alguna. pero café. Contudo no es una palabra castellana, ¿no? Sin embargo, que yo con filial ternura veré escorrer del quejo del quejo de voy hasta los de hombre que no sabe de quién los ha herrado, sea del padre, sea de la madre, los cuernos retorcidos que le ordenan la noble fronte anterior a Atenas y, quién sabe, a la Palestina y otros lugares turísticos inmensamente patrióticos. Están a entender lo peregrinatio a lo que infecta. Finalmente, desfecho, porque es una historia, una historia con mitología. En Creta, con el minotauro, es el redondo del poema, sin versos y sin vida, sin patrias y sin espíritu, sin nadie, sin nada, ni nadie, que no el dedo sucio he de tomar en paz mi café. Es fuerte este poema, maravilloso, gran poema. Bueno, por scripto lo tenemos en la traducción, es un poema también de desgarramiento, de imprecación, de mal amado, ¿no entienden? De mal amado, del mal amado de su país, en que él dice, ni mis huesos se han de guardar, ni los huesos han de ficar, bueno, creo que no tengo aquí el español, vamos a ver, no soy de aquellos cuyos huesos se conservan, este vamos solamente a leerlo porque nos necesita de más comentarios, ni siquiera soy de los que venideros lamentan que no hayan sido conservados al tiempo de cervezos, es una página 83, igualmente no soy de los que serán estandartes en luchas de sangre o de palabras tan odiado por unos como amado por otros, ni siquiera soy de aquellos cuya voz encanta, susurrando en la penumbra al joven solitario la incierta belleza que haya en sus sueños, ni seré al menos consuelo de tristes, de humillados, de cuantos hierven la rabia de una vida entera poco a poco traicionada, no, no seré nada de lo que permanece o sirve y he de morir cuando muera conmigo continúa solo con mucho miedo en ratos perdidos me leerá disimulado ante sí y ante todos curioso aquel que acepte sospechar de que manera la poesía es un disfarce de la vida bueno si alguien quiere comentar por favor dice sí porque la familia lo ha decidido claro no él claro porque él nunca ha creído que volvería a Portugal y tenemos un poema sobre eso justamente tenemos este y este podemos ver este primero que tenemos en traducción también de un poeta del compañero de Dante Guido Cavalcanti que es una el poema es una glosa como dice el título de este verso de Guido Cavalcanti pero yo no espero de tornar jamais por tanto él realmente no esperaba de volver jamás a Portugal en el sentido en que las personas de su generación el tiempo ya pasando estamos en 61 se lembran del contexto político estamos en 61 hay la guerra colonial y él con su edad pensa bueno nunca más va haber democracia en Portugal por tanto yo no voy volver claro que después con la democracia él mismo vuelve en cuerpo presente y comienza a volver a Portugal por periodos pequeños después de 68 pero para morar para restablecer su vida en Portugal realmente nunca ha vuelto eso lo ha vuelto en el siglo 21 es un poema muy interesante porque es un soneto particular a la inglesa que tiene un verso más esto es muy interesante ahora no vamos a discretizar sobre esta cuestión de este verso más del soneto inglés pero porque permite un desfejo más una síntesis al mismo tiempo y un desfejo más aquí fuerte porque permite aquí una circularidad a este poeta le gustan mucho las cosas circulares es muy interesante porque lo circular lo que es lo circular es el movimiento de las palabras es la circulación de las palabras como la circulación de la sangre es la circulación del sentido del significado por tanto tenemos que el último verso es la traducción del verso de Guido Cavalcanti es como que la confirmación todos sabemos que un soneto tiene una especie de enredo de ideas que el soneto permite entre los cuartetos y los tercetos y después tenemos esta especie de confirmación de que eso mismo es lo que dice Guido Cavalcanti vamos a ver yo voy a leer en portugués y ustedes acompañan en español es muy bonito portugués es muy bonito también glosa de Guido Cavalcanti porque no espero de jamás voltar à terra em que nasci porque no espero ainda que volte de encontrá-la pronta a conhecer-me como agora sei que eu a conheço porque no espero sofrer saudades o perder a conta dos dias que vivi sem lembrar porque não espero nada e morrerei no exílio sempre mas fiel ao mundo já que de outro nenhum morro exilado porque porque não espero do meu poço fundo olhar o céu e ver mais que azulado esse ar que ainda respiro esse ar imundo por quantos que me ignoram respirado porque não espero espero contentado já vamos a este vamos a este depois vamos a outro uno evidentemente de sus companheiros en esta vida de exílio para Jorge de Sena ha sido Camões porque de certo modo se conoces mínimamente la vida de Camões Camões ha ido como soldado para India en esta época hay grandes poetas que son grandes soldados como en España também Garcilaso e muitos outros é a ideia de aliar las letras de la espada que ha ficado como un tópico de la literatura europea al menos e é un tópico que é muito importante para Jorge de Sena porque se se recuerda ele sido cadete da armada ele havia uma espada em seu uniforme ele tinha um uniforme muito rico e os cadetes de marinha tinham uma espada ele perdeu a espada ele perdeu a espada não por sua voluntade mas por circunstâncias históricas de que habíamos hablado relacionadas com a guerra civil espanhola com a dictadura de Salazar etc e portanto su émolo existe esta palavra en castellano su émolo é Camões Camões é seu companheiro de viaje de peregrinación e aqui vamos ouvir ao poeta é carregar porque não ouvimos ainda a voz de Jorge de Sena quando há dois setas isto me dá muito trabalho porque só poner as setas ou a seta para baixo indica que temos a voz do poeta a seta à direita que há uma tradução e por coincidência aqui temos as duas coisas e acho que vai ser uma experiência interessante ok então vamos ao poeta mais tarde porque o tempo vai passando temos mais de meia hora esta primeira parte este poema é muito interessante muito interessante é digamos assim é uma confirmação daquela ideia de que eu não tenho mais identidade porque estou exiliado em todas as partes da terra deste planeta e é também um poema que conta uma história é extraordinário porque isto é extraordinário é extraordinário na poesia portuguesa dos setenta sessenta setenta que é saber contar uma história em quinze vinte versos não sei um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quince sete 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 vinte e três uma verdadeira micro narrativa tem personagens acção lugar tempo conflito etc tudo discurso direto tudo tem tudo aqui isso é muito importante para entender o trabalho poético innovador que Jorge de Sena está a ter no contexto da poesia portuguesa e muitos jovens poetas vão se quererem não no sentido negativo mas vão imitar ao fim e ao cabo não é português não é espanhol não sim perfeito ao fim e ao cabo o lirismo não é somente para as coisas etéreas dos amores infelizes também se há um lirismo narrativo que nos comunica uma história e que nos interpela e nos faz pensar porque se pensamos bem a infelicidade é intransmissível aunque seja comum mas nossa infelicidade é só nossa isto é uma leção para quem está escrevendo poesia nesta sala tem que escrever esses poemas claro mas há também que tentar escrever outros comunicando de outra maneira é muito interessante pela porta lateral da catedral de Colónia Jorge de Sena venia nos 70 muito a Europa fazendo conferências fazendo suas pesquisas nas universidades europeas finalmente pagou para isso por as universidades americanas onde ele estava desde 65 ele era um globo trotar todo mundo diz que era insoportável para fazer turismo com Jorge de Sena porque ele queria ver tudo escrutinar tudo as pedras as mais pequenas coisas então aí era claro um local obrigatório da catedral de Colónia construída é vero para os huesos dos resmagos eu saía para o blanco sol da manhã de invierno quando um rumor de português subia em negros hábitos a escala a escalera freras freras mongas mongas a quem era hablado sim brasileiras peregrinas de pouso em pouso a Roma quando lhes disse que eu era brasileño a madre cujo ou a madre superior aqui em português significa madre superior cujo velo rodeava um rostro demasiado iluso me ha dicho ah naturalizado não é brasileño o outro caso foi em Hamburgo na Aufenhof eu não consigo pronunciar muito bem esta palavra alemã mas como? como é? Aufenhof fantástico o kiosco dos periódicos de todas as lenguas chega uma mulher morena um traço um traço um traço um traço dentro de opulentas peles um casaco de peles um traço é quase uma caricatura de banda desenhada pergunta por periódicos lusitanos em um alemão razonável era evidente que só um português de os tales desejaria em Hamburgo informar-se assim sobre o estado do universo é portuguesa? sim, sou palavra palavra vai palavra viene eu também era mas ela exclamou brasileño naturalizado ah não é português e me voltaram as espaldas com o periódico também existe em português a palavra como veis com o periódico na mão equilibrando as pernas ainda de varina e há aqui uma alusão literária muito interessante já o diré dificilmente nos tacões finíssimos as varinas são uma das personagens que aparecem mais nos poemas de Cesáreo Verde naquela outra poeta por tanto o título é muito irónico porque é o ecumenismo aquilo que é ecumênico é universal o ecumenismo lusitano ou a doble nacionalidade já temos a possibilidade então creio que é interessante de escucharmos o ecumenismo ¿Tiene la página? Poderéis roubarme todo. Solo un momentito. Es una página de una otra antología. Tiene un aspecto gráfico diferente. Con número 25. Es el segundo grupo de textos. ¿Tiene la página de una otra antología? ¿Tiene la página de una otra antología? Poderéis roubarme todo. As ideas, las palabras, las imágenes y también las metáforas, los temas, los motivos, los símbolos y la primazía, las dores sofridas de una lengua nueva, no entendimiento de otros, en la coraje de combater, julgar, de penetrar en recessos de amor para que sois castrados. Y podréis después, no me citar, suprimir-me, ignorar-me, aclamar até otros ladrones más felices. No importa nada. Que o castigo será terrível. No sólo cuando, vosotros netos no souberem ya quién sois, terán de me saber mejor ainda do que fingís que no sabéis, como todo, todo clamoriosamente pilháis, reverterá para o meu nome. Y mismo será meu, tido por meu, contado como meu, até mesmo aquele pouco e miserável que só por vós sem roubo haveríais feito. Nada tereis, mas nada, nem os ossos que um vosso esqueleto há de ser buscado para passar por meu. Y para otros ladrones, iguais a vós, de joelhos, porem flores no túmulo. Bueno, hay tal vez aquí dos referencias para quem não conhece a cultura portuguesa. O primeiro é que, como sucede muito com os poetas do século XVI, há uma quantidade enorme de textos que são atribuídos a Camões. Por exemplo, ayer, o miércoles, temos citado a única cestina canónica, mas há uma quantidade enorme de cestinas que, como são muito boas, são de Camões. Os outros coetados dos outros poetas han ficado sem seus poemas. Essa referência literária aqui. Aqui temos também a referência que, com o terremoto de 1755 em Lisboa, o túmulo de Camões é desaparecido. E, portanto, quando vocês vão hoje em dia ao Monasterio de Jerónimos, propriedade do professor, ao Monasterio de Jerónimos, todo mundo colocando flores no túmulo de Camões, não está nada, nem ninguém ali. Portanto, muitas vezes os lugares simbólicos são esses lugares vazios de que falavam de que falavam de um dos poemas anteriores. Mas somos nós que nos chevamos de significado. outros grupos tem a ver com a relação do poeta com o mundo, esta ideia de um poeta como um cidadão do mundo. é outra fotografia de Fernando que lemos. lemos. Eu aqui, para recordar algo que passamos o miércoles muito, muito, de prisa, de prisa, de gran velocidade, para subrayar estas duas ideias. A ideia da poesia como um processo, como é o adjetivo testimonial. Então, o adjetivo é mais parecido. E, portanto, como um testimonio, como dirá em outros textos o poeta, não no sentido passivo do testigo, mas no sentido ativo de testemuniar de outros mundos possíveis. Portanto, o testigo está muito ligado neste poeta à a capacidade de imaginar mundos possíveis. E é isso. Aqui temos uma declaração muito interessante. Vou tentar traduzir se não me ajudas. Nós, os poetas, não somos profetas, contrariamente às ilusões romanas. somos aqueles que, falando poéticamente, devem continuamente recordar aqueles que pensam que sabem muito, que nós, seres humanos, não sabemos nada. Para lá, para lá, de la gramática, mais allá, de la gramática convencional de algumas ciências. diferentes. Mas, sendo assim, sabemos mais em um plano diferente. Uma vez que somos como somos, os registros e arquivos da experiência humana através do linguagem. É uma ideia muito de Jorge que dizem. Como vê, ele diz isto em 76. Portanto, é um pensamento de madurez e não de... Bueno, este, de los sonetos das evidências não... Vamos a passar muito depressa, 21, já sabemos que é uma obra quilométrica, enorme, mas há aqui dois ou três versos que eu queria subrayar. É a ideia de que para ser um poeta testigo tem que ter uma grande disponibilidade interior para ouvir as vozes do mundo, porque isso é o trabalho do poeta. estar sentado em uma mesa que é o mundo, não é sua mesa em casa, é o mundo, é fora, e, portanto, seu trabalho é um trabalho de escuta. Como dos leitores, também deveria ser um trabalho de escuta. Mas para quem escreve, os novelistas nos dizem exatamente o mesmo, que seu trabalho é um trabalho de escuta. Para depois transfigurar em obra literária. Ele diz que, não obstante, não há nenhuma voz que o atingue por destino dessa voz. Não há nada destinado. É uma questão de estar disponível. Estar disponível. Há muitas outras ideias aqui neste soneto. Outra ideia interessante é esta, que para ouvir essas vozes, eu não existo. Ele se olvida de si mesmo se borra, se apaga para estar inteiramente disponível para as vozes do mundo. Outra ideia interessante que hemos visto já é esta de que há uma humanidade ajena que em mim se alberga tímida e receosa. É um verso muito bonito. E, finalmente, a conclusão, assim se escutam as vozes. Delicada, sopra no espírito a hermosa ideia. Hermosa ideia. A ideia platônica quase aqui. E, e, aqui é muito seniano isto, encréspam-se, como se revuélven, encrespar-se como as ondas do mar, como o vento, o vento. Portanto, este sopro aqui, que é o sopro poético, mítico, legendário. E, as palavras são o resultado deste encrespar-se desta citação. E, encrespar-se as palavras enalvoradas. Aqui é um manuscrito de um poema que temos leído o miércoles, Os paraísos artificiales, só para ver o tipo de escrita da letra das escenas. E, aqui, há um poema que é, para mim, muito importante. Este, o outro, temos uma tradução, este, não. Mas, vamos pedir-lhes a paciência para vermos este também. Este é um poema, Jorge de Senan, em 70 e 72, há feito um periplo por as colônias portuguesas de África, ainda, onde eram colônias, em 72, falando de Camões, porque era o centenário da publicação dos Lusíanes, o quarto centenário. E, ele foi convidado, ele era, um renomado caminhonista, trabalhando aqui, aqui, aqui no norte, nos Estados Unidos, e, ele foi convidado, não por o governo português, porque ele era um opositor, mas por a Universidade, não também por a Universidade de Moçambique, por uma associação de estudantes da Universidade de Moçambique, para fazer uma série de palestras em Moçambique, e, depois, viajou por Angola, também, no regresso aos Estados Unidos. E, suas observações são muito importantes nesta época. Não há, na literatura portuguesa, a não ser, posteriormente, ao 25 de abril de 1916, em 1974, uma literatura anticolonial escrita por portugueses, entende? escrita por portugueses nesta altura, mas de origem africana. E, isto é um poema, estou comentando antes de ler, porque não temos a tradução, é um poema muito importante desde o ponto de vista do que é o outro, do que é o colonizado, qual é a influência que teve em termos, aqui, neste aspecto religioso, que é um aspecto fundamental para a vida de muita gente, um aspecto espiritual, que impacto que o impacto teve a colonização neste aspecto também. Há aqui, apenas, depois vamos ler, mas há aqui uma referência, este é um colonialista, fundador da cidade de Luanda e, como um bom colonizador, há passado a espada muita gente, e, portanto, o temor de que aqui se fala. fala. Pero, eu acho que leendo se vai entender muito bem. A dificuldade aqui é alguém que foi despocesado, que foi retirada a sua língua, que foi adquirido a língua do colonizador e, portanto, como vai a entender que com Deus se perdeu a comunicação, perdeu o meio de comunicação. Está falando com um Deus que não é o Deus da sua cultura, e, portanto, esta vieja negra, como Jorge de Sena, está doblemente exiliada, culturalmente exiliada, porque a sua língua não lhe serve para nada em termos espirituales, porque o Deus que tem a quem orar, rezar, é o Deus da língua do colonizador. Conversa a negra no recanto em sombra da igreja tão de limpa restaurada. No chão sentada e velha se abre os braços em frases de silêncio para o Cristo que pende morto acima dela, imóvel e silencioso. Que dirão os dois? Qual a confusa indecisão que passa angústia, intimidade sem línguas sem, esta palavra é abígola em português, porque é cien e sin. Qual a confusa indecisão que passa angústia, intimidade sem línguas nessa cabeça antiga de outra raça e sobretudo de outros deuses que falavam por sinais mais claras frases como as sibilas feiticeiras sabem? Na solidão vazia de seu espaço em que de brancos romas cresceu a luz embraquecida de cacimbo e ardor de longos rios praias sinuosas e de planaltos altiplanos e de planaltos as ravinas duras que Deus pode inventar-se que não seja dor de miséria de não ser-se de não ter de pais a filhos a linguagem livre. Que liberdade pede que morrer deseja será que em frente do altar morre não tremem dentro das simples lajes os ossos de um Paulo Dias de Novaes que é o fundador da cidade que dibondeiros os frutos como ratos suspendidos ainda lhe roia em um tutano seco no fogo de queimadas e de incêndios em que de povos só as cinzas ficam. Um grande poema. Este não vamos poder acompanhar. é uma vez mais uma história de observação. Ele está em Luanda a tomar um café e vê uma série de militares de tropas durante a guerra colonial e há umas cenas mais uma vez semi-eróticas semi-escatológicas semi-todo. É um poema que pode ser leído muito... Não temos a tradução somente. Não temos aqui. Não temos aqui. Obrigada. Não. 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 Não temos. Não. 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 Começa por fazer alusão ao mito de Don Juan e é um poema que pode... que tem também certos elementos ou que podemos interpretá-lo de acordo com certos aspectos freudianos, digamos assim. E freudianos pensando nos textos que Freud tem acerca da guerra como uma expressão do machismo ou do... como se diz da sociedade patriarcal como afirmação fálica do homem. Com os tubos de... Enfim. Não é necessário explicar nada. Hoje em dia já não é necessário explicar Freud. Bom, vamos ao poema. O jovem Don Juan de braço ao peito por um dedo entrapado La figura es imediatamente cómica porque es un don Juan de braço al peito com el braço que caia assim entrapado portanto quedam guanhas debruça debruça as barbas para a mesa ao lado numa insistência pública de macho que teima em conversar a rapariga no dedo aliança azul em torno aos olhos a escrever cartas e a enxutá-lo em fúria. Aí aqui já nesta primeira estrofa dois personagens é una mujer que es la de ojos azuis um outro terceira persona um outro chega e senta-se longe cara rapada pelo curto ombros esguios é dos que o queixo pousam sobre as mãos e diante o fumo lento do cigarro dardejam o olhar fito para a presa é dele é dele os olhos dizem tesos numa outra mesa três outras fardas miram desgueia enquanto falam vagamente atentos e os olhos ínvios de suslaio despem a pouca roupa da que escreve à mesa aquela de parênteses feito já seu papel para que conste ao ars de cavalão outras à espera o Dom Juan comenta procriada vítima saída num repente riem-se ambos quando ela se ia embora dois empatas entraram e sentaram-se na mesa do que ficaram olhando o espaço aberto pela partida dela conversam que ele não ouve gingando a barba mais o braço ao peito gingando-é gingando-o a barba mais o braço ao peito vai-se o vencido pagará uma puta para amanhã contar como dormiu com esta os outros três mais tarde em casa na retrete vão masturbar-se a pensar nela e voltarão amanhã ao café para contarem de uma grande conquista que fizeram todos e aquele que quem sabe era a quem ela acarce daria ou será que ele é dos que só penetra com o olhar suspenso foi quem não teve nada olhou demais e não saiu a tempo de escapar à companhia idiota dos seus dois amigos outro outro registro agora este anterior problema não necessita comentário sim que podemos comentar há muita de esta visão de uma sexualidade perturbada reprimida por exemplo na novela Semais de Fuego Semais de Fuego toda a componente amorosa da descubrida da sexualidade tem que ver com este país que esta sociedade que reprime os desejos que reprime a expressão e a comunicación amorosa etc. É isso que o poema no sentido noble de falar a palavra está falando este este é um dos mais famosos poemas de sim gingar gingar é as varinas as varinas gingavam portanto pode ter entrado muito cedo porque é o andar das varinas típico é o andar das mulheres que têm as ancas muito largas dizemos sempre gingar porque é o abanar das ancas ou uma pequenina luta para dizer que agora passamos a outro registro é um poema de natureza um pouco mais simbólica mas com mensagem mais de outro tipo vamos a ouvir e depois um poema mais não tem a tradução uma pequenina luz bruxulante não na distância brilhando no extremo da estrada aqui no meio de nós e a multidão em volta e na toute petite lumière just a little light una piccola em todas as línguas do mundo uma pequena luz bruxulante brilhando incerta mas brilhando aqui no meio de nós entre o brafo quente da multidão a ventania dos cerros e a brisa dos mares e o sopro azedo dos que a não veem só adivinham e raivosamente assopram uma pequenina luz que vacila exata que bruxuleia firme que não ilumina apenas brilha chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda muda com a exatidão com a firmeza com a justiça brilhando inefectível silenciosa não crepita não consome não custa dinheiro não é ela que custa dinheiro não aquece também os que de frio se juntam não ilumina também os rostos que se curvam apenas brilha bruxuleia bruxuleia ondeia e defectível próxima dourada tudo é incerto ou falso ou violento brilha tudo é terror vaidade orgulho teimosia brilha tudo é pensamento realidade sensação saber brilha tudo é treva ou claridade contra a mesma treva brilha desde sempre ou desde nunca para sempre ou não brilha uma pequenina luz bruxuleante e muda como a exatidão como a firmeza como a justiça apenas como elas mas brilha não na distância aqui no meio de nós brilha o poema não precisa explicações retóricas também esta insistência nas mesmas palavras este envolvimento e claro é todo o simbólico que tem a luz que brilha aereído ao Museu Botero espero que vocês irem ao Museu Botero e há um quadro muito interessante de Botero que se chama homenagem à Latour que é uma vela acesa encendida e faz referência ao pintor francês Henri Fantin de Latour que tem essa vela com a chica mirando a luz portanto espiritualmente que nós podemos asociar com o que quisermos evidentemente vamos a terminar esta primeira parte com outra vez a voz pero outro CD temos que ter aqui um compasso de espera porque agradecer muito a nosso amigo a paciência e aqui a paciência vai ser muito grande porque não sei onde está o poema porque não tenho um índice não 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 depois o café depois está bem vamos a ver se o computador nos ajuda os computadores são muito inteligentes portanto depois voltamos a segunda parte uma certa madrugada eu por um pouco barrito para ver talvez a última vamos tentar a última eu pouco sei de ti manifesto antidantas quando chega domingo faço pão com farinha água e foda quando eu era rapaz diga ah és lá cinco não sei meus filhos que mundo será o bom bueno hemos encontrado o que temos aqui é um poema muito largo que faz uma citação do ponto de vista pintórico que a luz está na vítima e não no carrasco isso é é muito importante a deslocação que Goia faz de nossa para a vítima que está numa posição crítica como crucificado e não por tanto por veces, pero es la casa común, y también este poema ha quedado en la literatura portuguesa como una especie de carta poética de los derechos humanos. Vamos a intentar, no voy a interrumpir y después vamos a establecer fuerzas. Tal vez un poquito, el son un poquito más alto, es posible? No sé, mis hijos, que mundo será el vosso. Es posible, porque todo es posible, que él sea aquel que yo desejo para vos. Un simple mundo, donde todo tenga apenas a dificultad que advene de nada a ver que no sea simple e natural. Un mundo en que todo sea permitido, conforme o vosso gusto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito por los otros, o respeito de los otros por vos. Y es posible que no sea esto, ni sea sequer esto que vos interesa para vivir. Todo es posible, aunque lo tenemos como debemos lutar, por cuanto nos parece a libertad y a justicia, o más que a cualquier de ellas, una fiel dedicação a la honra de estar vivo. Un día sabréis que, más que a humanidad, no tem conto o número de los que pensaron así. Amara o seu semelhante no que él tenía de único, de insólito, de libre, de diferente. Y fueron sacrificados, torturados, espancados y entregues hipocritamente a la secular justicia, para que los liquidase con suma piedad y sin y a fusión de sangre. Por serem fiéis a un deus, a un pensamiento, a una patria, a una esperanza, o mucho apenas a la fome irresponsable que les ruía a las entranhas, fueron estripados, esfolados, queimados, gaseados, y sus cuerpos amontoados tan anonimamente cuanto habían vivido, o sus cinzas dispersas para que delas no restase memoria. Las veces, por serem de una raça, otras, por serem de una clase, esviaron todos los errores que no tenían cometido o que no tenían consciencia de haber cometido. Mas también aconteceu, y acontece, que no fueron mortos. Houve siempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando mansamente, delicadamente, por envios caminos, quais se dice que son enviosos de Dios. Estes fuzilamentos, este heroísmo, este horror, fue una cosa entre mil acontecida en España, há más de un século, y que por violenta e injusta, ofendeu el corazón de un pintor llamado Goya, que tenía un corazón muy grande, cheio de fúria y de amor. Pero esto nada es, mis hijos. Solo un episodio, un episodio breve, nesta cadeia de que sois un elo, o noo sereis, de ferro y de suor y sangue y algún semen, a camino de un mundo que vos sonho. Acreditai que ningún mundo, que nada, nem ninguém, va a más que una vida o alegria de tela. É isto que más importa, é esta alegria. Acreditai que a dignidade em que hão de falar-vos tanto, não é senão essa alegria que vem de estar-se vivo e sabendo que nenhuma vez un día, mas tudo o que lhes foi tirado. Nenhum juízo final, meus filhos, pode dar-lhes aquele instante que não viveram, aquele objeto que não fruíram, aquele gesto de amor que fariam amanhã. E por isso, o mesmo mundo que criamos nos compre tê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram, porque lhe roubaram. A voz é de um grande actor português, a voz é de um grande actor português, já falecido, Mário Viegas. Muito bem, hacemos aqui na pausa e depois trataremos de coisas mais alegres, eros. Não é alegre nem só os disser.